En esta isla de arena blanca y fina, he visto al mar destronar a tu sonrisa He visto el miedo del que salí a pescar, he sentido el poder del sol para escampar la brisa Palmeras que me cubren, la lluvia tropical, caminos que me llevan hacia un lugar especial Recuerdos en las playas, sentados en la arena, después de tanto tiempo solo me queda pensar Que viene y va, que este mundo es imprevisible, en tu mirar me siento un poquito más libre Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coral de la recife Que viene y va, que este mundo es imprevisible, en tu mirar me siento un poquito más libre Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coral de la recife Aquí tus ojos siempre son color coral, y tu mirada ahora parece un festival Instinto animal, disfrutar de cada sorbo de nuestra complicidad Voy a seguir navegando entre dos aguas, saboreando los colores de tu piel salada Ay mira, que felicidad, que bonito ver bailar al sol con tu sonrisa Que viene y va, que este mundo es imprevisible, en tu mirar me siento un poquito más libre Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coral de la recife Que viene y va, que este mundo es imprevisible, en tu mirar me siento un poquito más libre Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coral de la recife Paraíso de mi mente donde no hay ningún mal Que viene y va, que este mundo es imprevisible, en tu mirar me siento un poquito más libre Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coral de la recife Que viene y va, que este mundo es imprevisible, en tu mirar me siento un poquito más libre Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coral de la recife Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coral de la recife Quiero gritar, decir que aquí no existe un líder, nosotros somos uno, coral de la recife